Los Cabos, Baja California Sur, un sismo de magnitud 4,5 se registró al noreste del municipio de Los Cabos la tarde de ayer en punto de las 6 y 23 horas. De acuerdo al reporte del Servicio Sismológico Nacional, SSN, el epicentro se localizó a 134 kilómetros al noreste de San José del Cabo, en las coordenadas 24,07 grados, menos 108,97 grados con profundidad de 10 kilómetros. Las autoridades no reportan personas lesionadas ni infraestructuras dañadas a causa de este movimiento telúrico. La Subsecretaría de Protección Civil informó a través de Facebook que el fenómeno fue imperceptible para los habitantes, por lo que no se reportan afectaciones. El reporte preliminar del SSN señalaba que el fenómeno fue de magnitud 4,4, localizado al 12 kilómetros de La Paz, pero más tarde, el reporte final fue de 4,5 grados, localizado al noreste de San José del Cabo. Preliminar, sismo magnitud 4,4 log. 120 kilómetros al este de La Paz BCS 1 de marzo de 2018 6 y 23 lat 24,03 lon menos 109,14 pf 10 kilómetros. Sismológico Nacional, arroba SSN en México, 2 de marzo de 2018 Cabe recordar que apenas este pasado miércoles 28 de febrero se registró otro sismo que alcanzó la magnitud 4,2 en punto de las 6 y 25 horas, localizado a 99 kilómetros del municipio de Loreto, con profundidad de 5 kilómetros. El pasado jueves 22 de febrero se registró otro movimiento telúrico de 4,3 grados a las 9 y 3 horas, cuyo epicentro se localizó a 170 kilómetros al sureste de San José de Cabo, municipio de Los Cabos. De igual forma, las autoridades de protección civil no reportaron afectaciones en personas ni infraestructuras a causa de los temblores. En esta nota, Baja California Sur, sismo 4,5 Los Cabos San José del Cabo BCS. Baja California Sur, sismo 4,5 Los Cabos San José del Cabo, municipio de 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 San